¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Adrés! ¡P501, Saes Sedan, Sibaba Colony, Corigao East! ¡Oh, ¿os leis que te he querido saber? ¡No hay un paper! ¿Donde estamos llegando? ¡Suscríbete! ¿Es tu sucesa? ¡No, señor! ¡Friend! ¡Friend significa! ¡Friend! ¡Friend! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 y es y hola maya janta yo 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 me yo 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 mie taş Nicholas thank you for the compliment mi HD Ja time and unfortunately wota me 风 on pata ay no 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 sir first impression auditorium ke bahar you know thoda garbar hua he was a drug peddler i know matlab i realized later ki usnehi koi galti ki hoge and i'll show you ncb wale jeb mein paya leke nek ghumde to boliye kya ab sori bolna achati thi apne bola nahin i'm sorry i mean i'm really really sorry your apologies accepted here kya karriya ap hummari ngo ke bachche function me ek dance drama present karri zindagi meh sir do chizu se mujh dar lagta hai dance and drama aurr bachche dunho ek saath karri brave kids bye bye kyo ghadag singh sapheth paye jamma kurta paye na nahi aaj kyu sir arry mayad ja rahi na aaj arvin de ram nam sattya gadala sapka yash arvin kafi dependable informant proof arvin ke baare mein aai b ki paas jo information thi usse me thoda sa surprised arvin ki koin non drug links tinh eek fail randhra software company mein kaam karta tha tha ziada ter india ke baare hi rehta tha u.s singapore dubai dubai meuske beti ki maht hui ti reason unknown usse ka tha uske beti ki maht drugs ke wajze se ui thi ¿Qué es lo que hay en el hospital? como él quiere, como él quiere, así se ha hecho. ¿Cómo es, Vishnu? Lo sé. Como él ha dicho, él ha hecho así. Ahora tú te vas a pedir, Vishnu. Aram, Aram. Aram, Aram. No. 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 Hello? Yashwedan, sir. Speaking. Who's this? Sir, Maya. I hope I'm not disturbing you. Maya, you remember right? Dance or drama? How can I say? Sir, there's a problem. Sorry, sir. I've called you here. It's all right. Roshni. She's one of our best local helpers. Hello, Roshni. Hello, sir. What's the problem? Uh... Roshni is from Sanjay Nagar. There's a group of girls regularly stung her. In fact, those girls told her that she said something to someone, so they'll give her assets. That's why I have to stay back with her. I didn't understand what to do. That's why I called you. Hey. 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 Who's your name? We have to go to the shop and... Uh... There's the three. Don't be afraid. Go. ¡Vámonos! 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 No me dejo. Ahora tenemos que ponerle ponerlo. No, 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 no. ¡No! ¿Cifica quién es? ¡Adiós! Gracias, señor. No, no, no. Sir, sir, ahora estamos trabajando sobre el momento, nosotros. No, ni si aún. Temo que ser el糖 de AMC. Solo que la estaba problemずando. Porfaitas. Nohi стоит moverme. ¡Suscríbete al canal! 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 Correcto. I mean, aajkali harkoi aata hai, toh table peh fruits, bookhez rakta hai. But this is spesial. Thank you for the gun, ACP Sir. Just, just, just joking. ACP Sir, ab har ladki ke saath itna awkward feel kertai ya main koi special case? Normally, jan ladkihase milta y los usuarios, los usuarios y los informes. Y me siento muy confortable con ellos. Oh, ¿por qué me siento tan normal? No, yo... ...uncomfortable... ...y me siento tan bien. ¿Y me siento tan bien? ¿Y me siento tan bien? Hola, Dede. Hola. ACP, Ash. Me llamo a chay. Reverse case... ...Apki Dede mere saath kaafi uncomfortable feel kerti hai. Sir, don't mind. Polis walo ke saath har koi uncomfortable feel kertai hai. We're normal people. We're normal people and I'm a normal person. Hmm. Toh aap normal hai. Ye toh time hi batayega ap kitna normal hai ACP, sir. Me llamo, bye toh time hi bat. Hey baby! And you hear a camera on you. 추 сво sh-ta-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-laucker tre harder. Oh, oh. Our beautiful menfic topaaaayega ap injaretẽ gap spitena long hoaretare or, We're normal people and toh time hot! Oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El peso, el peso, el peso, el peso, y se enamoró. El peso, el peso, el peso, esto también está. Que ustedes me han llorado. No hay mucho. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que conoces sobre mi? ¿Has hablado de mi peatrón o a veces 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 a veces. ¿Por qué me cambiaré un buen item? ¿Quién es un poco? ¿Item? Hoy, el hombre se ha hecho un item para los hombres. Si se muestra un músculo de gancho, es muy feliz. Si se salió a la cima de la pose, es muy feliz. Si leyes le dieron un vistazo, también es muy feliz. Y si el item se va a 24 horas de duty, entonces... Si el item se corta el teléfono en cada hora, entonces... si, si el álbum en el disco, que te danzando, ¿tú? Si el álbum ha estado arrestado, tú también vas a ir. Todo se va a ir. ¿Qué te want, Maya? ¿Qué te deseas de mí? Quiero contar con tu vida. ¡Suscríbete al canal! I love you. No. 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 ¡Suscríbete al otro punto! ¡Belgium! ¡Antuope Airport! ¡70 kg! ¡Canada! ¡Montril Airport! ¡20 kg! ¡Flights came in from Mumbai! ¡It also means the grade for heroine is going out here! ¡Compared to Canada! ¡Belgium! 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 We need to be cautious. They can actually get to our help. So we can tour useful. Arvind comes. WE NEED TO BE MORE CASU elevado. ¡With Irwin! This is early on! Did he have ever paid his refund? No sir, it was always cash. What do the ID can do to Dimaz? It's a passport sir. Think about it. She's from my troubled place to be local. ¿Quién eres tú? ¿Vishak Apatnam. ¿Arvind? Sí, sí. ¿Arvind a un ticket de US, tiene 10 años de visa de US, ¿por qué ha ido Vishak Apatnam? Arvind se ha dicho que después de que el trabajo se quiera ir a US. ¿Y le envió a arriba? Todos los hombres se conocían aquí. Y terminó la competición. El demanda de la comida era pequeña, y el salió de 1000 crores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hello? 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 Yes, sir. No, no. No, no, no. No, no. No official vehicles are to be used. Okay. 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 Swati. What? Maya. Okay. Okay. Say bye-bye. Say bye-bye. No. No. We'll see to it. Let's give him a surprise. Let's give him a surprise. Come on. Come on. Come on. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can go. Yes, sir. Yes. I am up. I can't. I can't. I can't wait-a. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver ! ¡Gracias por ver! ¿Hola? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 By the way, it was never really between the two of us. Drugs, it was our business, and drugs, it was our business. We were doing our own work. You were arresting me, and you were doing our work. I didn't do my job, but I didn't do my work. But then you decided to play God. And you have given me a lot of pain. And now I will give you that pain. Yes! No, it was a deal that I should tell you where to go. And you will leave the soul of the soul. You will leave it to him. Yes! ¿Qué es lo que fue? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Maya. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!